Son datos preliminares que todavía falta profundizar en el análisis, pero estamos muy contentos de marcar este descenso de la mortalidad infantil que pasa de 7.9 a 6.6, eso es un número muy importante, pero sobre todo más que hablar de tasa, nosotros nos gusta hablar de tendencias y de números. Si tenemos que hablar de números absolutos, esto constituye casi 100 fallecidos menos menores de un año, porque hay que recordar que cuando hablamos de mortalidad infantil hablamos de la mortalidad en menores de un año. ¿A qué responde esa baja? Bueno, vieron que a nosotros nos gusta analizar en esto de neonatal precoz, neonatal tardía y posneonatal, cuando son menores de 7 días, de 7 a 28 y mayores de 28 días, pero menores de un año. Siempre tenemos el gran desafío y la gran dificultad que bajar la tasa dura, la tasa de neonatal precoz, es una de las tasas más difíciles para trabajar y sobre todo lo que podemos decir este año es que ha tenido un gran impacto el descenso de fallecidos menores de 7 días en la tasa global de mortalidad infantil. Eso para nosotros es muy importante porque siempre es el desafío más difícil de cumplir, bajar este número y que tiene que ver con políticas impulsadas del Ministerio de Salud Pública en lo que refiere a la atención de la embarazada y a la atención del recién nacido. ¡Gracias!